Pero un cuadro de este tipo, en el caso mío, sí me demanda mucho tiempo, no semanas, sino meses, terminarlo. Porque cuando se trata de metáforas, ideas y trasfondos en mensajes ocultos tal vez, pues me lleva días y semanas concretarlo en una imagen. En una imagen. Pero sí estoy consciente que a mí lo que me gusta es pintar realismo y en específico figura humana. Sí, estoy consciente de eso. O sea, por ahí empieza un poco... Hola, ¿cómo están amigos? Soy Gustavo González, en el canal de Art de Figura. Ahora, recuerdo hace años, hace años me visitó en el taller cuando yo estaba dando clases. Un amigo que recién me lo presentaban, otro amigo lo trajo. Y era un pintor que había tenido bastante éxito en el extranjero. Y me venía a conocer, a visitarme, ¿no? Y yo estaba con los alumnos. Entonces, se puso a conversar acerca de sus procesos, sus temas, muy ligado a la parte comercial. Y en un momento agarra y señala algunos de mis cuadros que estaban ahí en el taller. Y me dice, Gustavo, ¿tú cuántos cuadros haces al año? En el año. Entonces, lo pienso y le digo, pues unos 15 cuadros más o menos. Unos 15 cuadros en promedio. Y me dice, pero no, pues así no puede ser. Me dice, yo he pintado 250 cuadros. 250 cuadros he pintado y seguía comentando acerca de sus contratos y diversas cosas, ¿no? Bueno, yo dejé que terminara. Pero él estaba hablando a mis alumnos, jóvenes que recién se estaban formando, ¿no? Bueno, entonces esperé a que terminara y le dije, dime, respóndeme una cosa. O sea, esos 250 cuadros estaban trabajados sobre una fórmula, sobre un molde. Y me lo aceptó. Me dijo, sí, claro, se fabrica un molde y se repite. Comprenden entonces, ¿no? La diferencia entre hacer pintura comercial, que es por cantidad. Y, bueno, yo le mencionaba que cada cuadro que yo hago no se parece al otro. No, no, no sigo un patrón, digamos, un molde establecido. Es una imagen elaborada con más tiempo y con una temática diferente. Podría parecerse en el estilo, ¿no? En el acabado, tal vez, el tipo de pintura que me gusta, pero no es una fórmula. O sea, un molde en donde simplemente cambias el color del fondo y sigues con la misma imagen. Bueno, entonces, ahí se vino abajo, pues, digo que ahí se vino abajo un poco, pues, esa demostración, ¿no? De cómo debería trabajarse. Porque la manera que yo enseño a mis alumnos es más bien para que produzcan arte original. En el mejor de los casos, ¿no? Ya dependerá de cada uno en qué usa las capacidades que se van elaborando. Pero no me gustaría ver qué se dedican al arte comercial, ¿no? En donde se les paga poco por cada unidad. Pero bueno, ya depende de cada quien, ¿no? Otros estarán más bien a favor de eso. Y pensarán que mi idea es anacrónica o que es muy altruista, ¿no? Pensando en el arte en sí. Bueno, ¿y a qué viene todo esto? Es una anécdota, ¿no? Con esas conclusiones desde mi lado, ¿no? En que ya estoy casi por terminar este cuadro. Bueno, el cuadro de las sirenas del Titicaca. Y prometí en algún momento hacer una breve explicación de qué se trata el cuadro, ¿no? Bueno, es un cuadro que se enmarca dentro del género Vanitas. Es decir, un desengaño. También se le llama así, ¿no? Un género del desengaño. En donde esa felicidad, frescura, alegría, sensualidad de la vida, pues tiene como una conclusión que no nos gusta ver finalmente. O sea, la muerte. Y bueno, nos hace pensar entonces, reflexionar acerca de cuál es el destino final de toda persona, de todo hombre. Tenemos un final y la vida, pues alegre, pues debería ser en todo caso balanceada, ¿no? Y un poco va por ahí la temática de este cuadro. En donde son las típicas chicas de calendario que visualmente pueden resultar mucho, muy sensuales. Y que no te dejan ver el resto de cosas, ¿no? O sea, te quedas como hipnotizado. Bueno, y no solo eso, ¿no? En la figura de las sirenas, en este caso, me preguntaban que por qué no hice la aleta, pues, de la cola, ¿no? Del pez. Pero yo creo que en cierto modo sí está. Ah, se puede ver ahí, remarcada con un borde blanco, la forma de la aleta. ¿Qué hacen en esta pose típica? Y bueno, las sirenas lo que hacen justamente es quitarte el aire, ¿no? Finalmente te enamoran y te hunden en el mar hasta que te ahogues. En este caso yo lo he personalizado poniendo mi salbutamol acá. Y lo que estaba haciendo hoy día es empatar el color mismo, el color típico de este celeste que es tan especial, un poco en el cielo para que lo acompañe, ¿no? El cielo, el aire. Para mí el aire, el oxígeno, viene a ser mi salbutamol. Yo soy asmático desde muy chiquito, ¿no? Entonces es parte de mi vida. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, resulta que en este tipo de composiciones que hago en esta época, hay como una metáfora siempre, ¿no? En donde utilizo tal vez un poco de trampantojo estas imágenes que tratan de engañar a la vista porque justamente de eso se trata el cuadro, ¿no? Es parte de pintura, pero es como si engañara a la vista, ¿no? No es sumamente simple la idea, pero creo que es efectivo, justamente ese es el mensaje, ¿no? El engaño, lo superficial que no nos deja justamente penetrar, estudiar, profundizar en los aspectos más relevantes, más importantes, ¿no?, del existir, la cultura, por ejemplo, ¿no? Allí abajo el sonido, la radio, que es por donde escucharíamos, ¿no? El canto de las sirenas. Está aplastando los libros, los libros, ¿no? Que siempre serán para mí como simbología del conocimiento, del estudio, de la cultura que se hereda. Y por acá, y por acá coloqué aquí un mensaje escondido en las nubes, ¿no? Despierta, en inglés. Wake up. Y hay una bandera roja, pero que casi no se toma en cuenta, ¿no? La bandera roja siempre resulta ser el peligro, ¿no?, en los lagos. Y aquí en este borde, en el borde de abajo, he puesto pues un búho con los ojos muy abiertos, que es una calabaza, que es una artesanía que hacen acá en Perú, en Huancayo. Y me gusta mucho, y la incluí allí. Está parada sobre un teléfono, apagado. Y un café. El café, ¿no? Que esta parte justo simboliza la parte en donde el mensaje es que debes despertar. O sea, en algún momento tienes que despertar. Y ver claramente, más allá del aspecto superficial y demasiado alegre, ¿no?, de la vida. Que no tiene nada de malo, siempre y cuando lo lleves de una manera equilibrada, ¿no? Que no te destruya, digamos. Bueno, por ahí va un poco el mensaje. Y hay algunas otras cosas más, ¿no? Los colores creo que intervienen mucho dentro del clima, dentro del mensaje, el tono rosado de la tela. ¿Qué se repite ahí arriba también, no? Bueno, resulta ser entonces que cada elemento tiene cierta simbología, cierta metáfora. Pero son metáforas algo duras, ¿no? No son, digamos, duras me refiero a que vas a tener que hacer un esfuerzo para entrar en el contexto, ¿no? Puesto que a veces se quiere utilizar solo las metáforas conocidas, las clásicas y tradicionales. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues la pintura misma viene a ser un engaño, ¿no es cierto? Un engaño. En dos dimensiones queremos hacer ver una imagen de tres dimensiones. Entonces, dentro de todo este asunto, de la superficialidad y de la imagen que engaña nuestros sentidos, también interviene el arte mismo, ¿no? El arte mismo. Pero el arte puede ser utilizado justamente para poner en relevancia aspectos de la vida que son trascendentes y que no se viven a diario, que no se habla de ello, ¿no? Problemáticas y filosofía. El asunto está también en que llevar a consecución un cuadro que tiene estas características de metáforas, pues lleva tiempo. Lleva tiempo de elaboración. No es algo que se me ocurra en dos días y lo resuelva en una sesión o dos. Llevo meses en este cuadro, ¿no? Pero tratando de quitar y poner, balancear ciertas cosas, más como les comenté en algún momento, ¿no? El mismo hecho de darle una profundidad de tema, una temática, entonces te tiene pensando largo tiempo, pero ¿cómo puedo explicar una idea, una sensación? Y bueno, se vuelve como un juego. Se vuelve como un juego de la mente, ¿no? Y sí, lleva tiempo. No es posible, no se trata de una fórmula que me ayude a mí simplemente a cambiar dos o tres cosas y ya está otro cuadro más, ¿no? No funciona así mi taller ni mi cabeza, lamentablemente, ¿no? Porque de repente comercialmente sería más conveniente, ¿no? Pero no funciona para mí. En el tiempo, cuando yo he pintado un cuadro pensando en cuánto me van a pagar, me sale mal. No me queda bien. Por ahí, dos o tres personas al ver el avance del cuadro y el título, ¿no? El título, Sirenas del Titicaca. Inmediatamente me criticaron que por qué estaba pintando una chica blanca y rubia allí en el Titicaca, como si fuera algo malo. Y claro, sin entender nada absolutamente de la temática del cuadro, ¿no? Y bueno, querían que pinte chicas autóctonas, ¿no? Chicas autóctonas, de piel cobrisa, más latinas tal vez, ¿no? Más peruanitas. No sé. Se nota entonces cómo salen algunos complejos. Unos complejos, ¿no? Que por qué una rubia? ¿Por qué otra rubia más? Bueno, resulta absurdo, ¿no? Resulta absurdo que quiera meterse la mano, como decía, en la ejecución de una obra, ¿no? Que justamente las personas que siempre están criticando las obras es porque no hacen. No hacen, ¿eh? O sea, ellos simplemente critican para participar. Pero no hacen obra. Y así es muy fácil, ¿no? Pero es molesto, ¿no? Incluso también hablaban de cierto racismo, ¿no? En mis cuadros. Y eso sí que no lo permito, ¿no? ¿Cómo se me puede acusar algo así? Eso es muy bajo, ¿no? Eso sí me molestó. Pero bueno, también quisiera hacer cuadros en donde ya no sean, pues, chicas blancas, ¿no? Es interesante. Es interesante y es hermoso, inclusive. Y yo no veo la diferencia entre hacer una u otra raza. No le veo diferencia. Entonces, siento que es lo mismo. Pero hay una cuestión de complejo, como les digo, en mucha gente que no quiere que nosotros, digamos, peruanos, hagamos pintura con mujeres que parecen europeas. No, ¿con qué derecho? Y estoy seguro que si lo hiciera, de repente también por ahí se me criticaría. Que por qué las hago desnudas. O cualquier otra cosa. Siempre va a haber un nivel de crítica absurdo. Que yo les digo, ¿no? A ustedes, ¿no? Que están haciendo obra, pues, sostengan su obra, ¿no? Si está bien planteada, si es una idea que tiene que estar pintada de esa manera, sosténganla, defiéndanla y no den acceso a que intervengan otras ideas genéricas, políticas, de luchas sociales, ¿no? En algún momento lo dije cuando ocurrió aquello, ¿no? Pero me reafirmo en eso, ¿no? Debemos de tener como un escudo mental que defiende a nuestras obras. La idea misma. Tiene que haber una originalidad, una libertad, ¿no es cierto? Genuina, honesta, de parte de nosotros. Y que no tenga, entonces, una mirada que sea compartida con otras personas. Porque vas a despersonalizar tu obra. Se va a parecer a la de todos. ¿No? A la de todos que quieren justamente agradar a todos. Y eso es una tontería. Esa es una tontería que va a quitarle la originalidad, la fuerza, la... Es justamente la cuestión que te diferencia del resto. ¿No? Bueno. Y va por ahí la cosa. ¿No? Penosamente pasó eso con este cuadro. Y no solamente es eso, ¿no? He tenido otros casos en que me han dicho lo mismo. Bueno. Veremos cómo reaccionar, ¿no? Ahora, técnicamente, a mí me gusta resolver por capas. En lo posible, por capas. Si, por ejemplo, es la piel, la resuelvo por capas. Una capa primaria y después voy agregando otras capas más sutiles de color y volumen. Si fuera necesario, ¿no? Si se trata de algo muy luminoso, como en este caso, pues tiene pocas capas. O sea, las veladuras ya no entran demasiado. O sea, podrían haber algunas solamente como para reafirmar un poco de color y volumen. Pero, ¿no? Cuando se trata justamente de un ambiente muy abierto y muy luminoso, no se necesitan muchas veladuras, ¿no? No se necesitan demasiadas veladuras. Es casi pintura directa, bien esfumada, bien colorida por la luminosidad que presenta, ¿no? Como así, como el rayo de luz, observen. Ahora está cayendo la luz por ahí. Entonces, hay una diferencia entre el efecto que hace la luz potente de la que se produce en las sombras, ¿no? O sea, cuando la luz es del cielo solamente, ¿no? Diferente a la luz que se produce por el sol directo. Y eso es como ocurre allí, ¿no? Se necesita entonces más un tipo de empaste, un poco más grueso para las luces y los medios tonos. Y un poco más delgado en la sombra. Cuando es una pintura de interior, toda oscura, ¿no? Y poquitas luces, allí podrían entrar más capas de veladuras para que sigan profundizando y colorizando el efecto, ¿no? Pero en una pintura de exteriores no hay necesidad. O sea, tiene que darse más bien el efecto contrario. Eso es por la opacidad del óleo, ¿no? Cuando tú empastas opaco, refleja inmediatamente, es más luminoso. Y más bien las veladuras lo que hacen es tragarse la luz. Y estarían destinadas más bien para efectos de pinturas de taller. De taller, de poquita luz y muchas sombras, ¿comprenden? Y bueno, hay que entender entonces para qué sirve cada proceso. Luego, me gusta trabajar por partes. O sea, cuando las sesiones están ya diseñadas, digamos, entonces me decían, ¿no? Voy a trabajar primero el cielo, progresivamente los planos intermedios. Llegué hacia ellas y hacia la parte de abajo para concentrarme con los elementos un poco más de tiempo, ¿no? Los elementos que están en los costados. Bueno, están tapados ahí por mis cosas, ¿no? Del taller. Porque estoy en el taller, ¿no? No estoy en donde mostrar el cuadro, finalmente, ¿no? Están los aceites, la trementina, las cosas, ¿no? Pero entonces ya con más calma trabajar los elementos. Mientras que voy seccionando las partes. Pero eso no impide que yo pueda regresar. Por ejemplo, hoy día estuve trabajando el cielo. Bueno, para darle como más acabado, más acabado y un poco las nubes, escribir algo, un mensaje oculto por allí que casi no se ve. Y poder regresar a las partes, ¿no? Me gustaría que estas partes del gras, del pasto, fuera más intenso el verde, ¿no? Como más terminado en esta parte y le dé más alegría al cuerpo, al sector. Bueno, y es, digamos, un tipo de manejo que se puede hacer. Como mantener flexible la idea del proceso, del cuadro, ¿no? Me imagino que cuando uno tiene una idea ya más sencilla, tiene un plan y lo transcribe directamente. O sea, pinta la parte y así queda. En mi caso no funciona de esa manera. Puedo regresar al rostro para darle algo más. Debo terminar esta parte, colocar el micrófono y acentuar. De acuerdo a lo que va saliendo, ya me alejo y termino la composición. Bien, no sé, cada uno creo que tiene un proceso diferente, ¿no? Como el retoque, los acentos, ¿no? Cada maestro tiene un proceso diferente. Tiziano, por ejemplo, que estudiamos en el curso de pincel y empaste, hice una copia del Baco. Se sabe, ¿no? Que él trabajaba por capas y en sus cuadros que eran enormes, grandes, pues preparaba una veladura y con una especie de brocha grande, colocaba entonces la veladura y la esfumaba. Pero la esfumaba con las manos, con las manos. O sea, imagínense que colocara una veladura aquí y sean mis dedos y las manos las que proporcionaran el esfumado. Bueno, y resulta, ¿no? Si uno lo hace verdaderamente, no hay mejor herramienta que los dedos. La sensibilidad, ¿no? Y el esfumado. Y en los dibujos también, ¿no? Los dibujos a carboncillo también ocurre así. Puedes hacer esfumados muy finos con los dedos. Pero, bueno, eso técnicamente, ¿no? Técnicamente, ¿cómo poder resolverlo con un gusto personal, ¿no? Para que quede como a ti te gusta. Bien, y bueno, sin nada más que contarles, ¿no? Solamente recordarles que el canal, el taller, siempre está asociado a los videocursos. A los videocursos hay bastantes. Hay como 40 títulos que puedes revisar en el enlace que te dejo en la descripción del video. Donde puedes entrar al blog de arte figura. Y buscar cuál es el que tú necesitas. Si es dibujo, retrato, figura, retrato de parecido, pintura al óleo, lápices de color. Bueno, hay un montón de temas, ¿no? Y así puedes colaborar con el taller. Si te gusta la pintura, la pintura realista, vas a colaborar con el taller. A la vez que tener un material en libros PDF y videos, ¿no? Que puedes revisar en cualquier momento. Muy bien, amigos. Yo estoy muy agradecido siempre por la compañía, por los comentarios. Y por el cariño que muestran, ¿no? A mi persona, a mi trabajo. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego.